22 goles entonces en la fecha 16 para un promedio de 2 coma por encuentro y la selección de los 5 mejores no tiene discusión en la escogencia del primero. Se trata de una joya de Luis Carlos Arias del Medellín que sin duda estará además entre los mejores del año. Con el patrocinio de www.noticiasuno.com presentamos los 5 mejores. Esta tarde en el Pascual Guerrero el balón lo recupera la gente del Quindío y el preciso pase es de Carlos Rodas para Dani Santoya quien define sobre el arco de la América y le entrega al Deporte Esquindío la victoria 2 goles por 1 importante para el tema del descenso. Hoy en Bogotá en el Estadio de Techo se la ruedan a Wilmer Díaz y marca un golazo para el Deporte Escolina de media distancia en la victoria 2 goles por 0 frente a el Aquidad. Esta mañana en el Guillermo Plaza Salcide el saque largo es del arquero Luis Estacio y la va a tomar el goleador Iván Elchampeta Velázquez quien de una distancia cercana a los 40 metros sorprende al arquero del Atlético Junior el señor Didier Muñoz y de esta manera Huila ganó y se metió a los cuadrangulares. Anoche en el Estadio Atanasio Girardot esta hermosa jugada colectiva del Atlético Nacional participan Steven Vélez, Ezequiel Mayolo y quien define es Giovanni Moreno para la victoria 2 goles por 1 frente al Envigado, victoria que también tiene a Nacional metido en la pelea por estar en los cuadrangulares y el mejor también se marcó esta tarde en el Atanasio. Saque de banda, habilitación de Jackson Martínez de espaldas al arco y miren ustedes lo que se inventa Luis Carlos Arias no pudo hacer nada el arquero Leandro Castellanos, sin duda el mejor gol de la fecha pero sin duda también uno de los más bonitos de todo el año que acrobace a Luis Carlos Arias preciso en la ejecución de esa chile.